Vescampani en la delantera, segundo Adolf, tercero Zambobi, este va acortando distancia. Por el centro lo hace a lo mejor sí, Masahita, Xcares Plus, que es la delantera. Segunda a lo mejor sí, tercero Zambobi, te pasa al segundo, va acortando distancia, pasa al primer lugar Zambobi, curva a los 900. Segunda a lo mejor sí, tercero Xcares Plus, cuarto, cinco, Chambo. En el quinto queda Potro, líder, sexta, Baronesa, por los palos, séptimo, Alhacán, octavo Adolf. Noveno Vescampani, por los palos, girando en la curva. Último lugar es para Estremenda y Boneless, Zambobi mantiene el primer lugar. Segunda a lo mejor sí, con Xcares Plus y Masahita, Xambo. Cuatro casi iguales en los 400, Xcares Plus al primer lugar, segundo, Xambo por fuera, tercero a lo mejor sí, cuarto Zambobi, quinto Potro, líder. En el sexto, Alhacán, séptima, Baronesa, junto con Vescampani, por el lado interior, van a enfrentar los últimos 200, Xambo al primer lugar. Segunda, Xcares Plus, tercera a lo mejor sí, cuarto Zambobi, quinto Alhacán, séptima, Baronesa, séptimo Vescampani. A corta distancia, a lo mejor sí, por fuera, Xambo en la delantera, segunda a lo mejor sí, a medio cuerpo, tercero a cabeza, Xcares Plus. Esta pasa al segundo, Xambo por fuera, sigue en la delantera, a lo mejor sí, por el lado interior, junto con Xcares Plus. Gana Xambo por fuera, Xcares Plus, tercera a lo mejor sí, cuarto Alhacán. En el quinto, se ubicó Boneless, sexto Vescampani, después viene Baronesa, Zambobi, últimos lugares para Potro, líder y es tremenda. Octavo compromiso de la tarde, venía de ganar, y lo había dicho bastante bien, sorprendía el dividendo del número 11, Xambo, en esta, la octava competencia. Y repite siempre con Claudio Poblete, el número 11, para el corral de Luis Salinas, la segunda ubicación, antes le cuento del dividendo, 36 con 80, luego el 8, Xcares Plus, a 7, 10, tercero el 5, a lo mejor sí, 2 pesos y 80. Octava carrera, primero el 11, Xambo, segundo el 8, Xcares Plus, tercero el 5, a lo mejor sí, cuarto el 9, Alhacán. Quinto el 10, Boneless. Ganada por medio pescuezo, tercero a medio pescuezo, en cuanto a cuatro cuerpos, el tiempo, un minuto, 8 segundos, 83 centésimas. Partidero. Vez Campani en la delantera, segundo Adolf, tercero Xambo, este va acortando distancia. Por el centro lo hace a lo mejor sí, más ahí está Xcares Plus, que es la delantera. Segunda a lo mejor sí, tercero Xambo, este pasa al segundo, va acortando distancia, pasa al primer lugar Xambo, y curva a los 900. Segunda a lo mejor sí, tercero Xcares Plus, cuarto 5, Xambo. En el quinto queda Potro, líder, sexta varonesa por los palos, séptimo Alhacán, octavo Adolf. Noveno Vez Campani por los palos, girando la curva. Último lugar es para Estremenda y Boneless. Zambobi mantiene el primer lugar. Segunda a lo mejor sí, con Xcares Plus y más ahí está Xambo. Cuatro casi iguales en los 400, Xcares Plus al primer lugar, segundo Xambo por fuera, tercera a lo mejor sí, cuarto Xambo, y quinto Potro, líder. En el sexto Alhacán, séptima varonesa, junto con Vez Campani por el lado interior, van a enfrentar los últimos 200, Xambo al primer lugar. Segunda Xcares Plus, tercera a lo mejor sí, cuarto Zambobi, quinto Alhacán, séptima varonesa, séptimo Vez Campani. A corta distancia a lo mejor sí, por fuera Xambo en la delantera, segunda a lo mejor sí a medio cuerpo, tercero a cabeza Xcares Plus. Esta pasa al segundo, Xambo por fuera sí, delantera a lo mejor sí por el lado interior, junto con Xcares Plus. Gana Xambo por fuera Xcares Plus, tercera a lo mejor sí, cuarto Alhacán en el quinto. Ya regresa Xambo, el vencedor de este compromiso. La conducción de Claudio Pobleta, Luis Salinas en la propiedad, también en la preparación con este hijo de Magnificat. Xambo, el ganador de esta prueba, felicitaciones ya Claudio, ¿ah? Sí, saludos. La conducción de Claudio, ¿sí? Sí, saludos. ¡Para las técnicas de Claudio Pobleta, también en la propiedad de Claudio Pobleta. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Partidero. Ves Campani en la delantera. Segundo Adolf. Tercero Zambovic. Te va cortando distancia. Por el centro lo hace a lo mejor. Si, más ahí está Xcares. Plus que en la delantera. Segunda a lo mejor si. Tercero Zambovic. Te pasa al segundo. Va cortando distancia. Pasa al primer lugar Zambovic. Curva a los 900. Segunda a lo mejor si. Tercero Xcares Plus. Cuarto Zico Chambo. En el quinto queda Potro Lider. Sexta para Onesia. Por los palos. Séptimo Alhacán. Octavo Adolf. Noveno Ves Campani. Por los palos. Girando la curva. Último lugar es para Estremenda. Y Boneless. Zambovic mantiene el primer lugar. Segunda a lo mejor si. Con Xcares Plus. Mazavito Chambo. Cuatro casi iguales en los 400. Xcares Plus al primer lugar. Segundo Chambo por fuera. Tercero a lo mejor si. Cuarto Zambovic. Quinto Potro Lider. En el sexto Alhacán. Séptima Baronesa. Junto con Ves Campani. Por el lado interior. Van a enfrentar los últimos 200. Xcares Plus al primer lugar. Segunda a lo mejor si. Cuarto Zambovic. Quinto Alhacán. Se paga la octava carrera. Ganada por medio pescueso. El tercero igual distancia. El cuarto a cuatro cuerpos. El tiempo un minuto. Ocho segundos. 83 centésimas. Chambos por fuera. Sigue la tercera. A lo mejor si por el lado interior. Junto con Xcares Plus. Gana Chambos por fuera. Xcares Plus. Tercera a lo mejor si. Cuarto Alhacán. En el quinto Subicop Boundless. Sexto Ves Campani. Pues viene Baronesa Zambovic.